Un hombre me encanta a mi y al corazón Tú me has robado la paz y el alma, dégame tu amor No me hagas suspirar, mira ahí que te amo, y me adoro sin cesar Tú me has robado No hay inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón, dégame tu amor No me hagas suspirar, mira ahí que te amo, y me adoro sin cesar Tú me has robado No hay inquietud del alma Tú me has robado No hay inquietud del alma No hay inquietud del alma, y me adoro sin cesar No me hagas suspirar, mira ahí que te amo, y me adoro sin cesar jege Un hombre deació de los Cachorros de Juanito Villarreal De Guau dot50 El pasado